que pasa locos bienvenidos a la nueva sección de locos por los bonsais árbol sano bien lo primero que vamos a explicar es el por qué hemos cogido esta sección en el canal bien como muchos sabréis en el bonsai se mira mucho la estética se miran mucho las técnicas tenemos muchas técnicas tenemos muchos vídeos sobre cómo dejar una bonita estética al árbol a base pues eso de técnicas y de diversos métodos tenemos algunos vídeos también sobre algunas otras cosas pero específicamente sobre el tema de de tener un árbol sano respecto a enfermedades respecto a abonados respecto a cualquier otra cosa tener el árbol 100 bolsas sano no solemos tener muchos vídeos ni he visto nada muy enfocado a ello entonces la verdad es que yo llevaba tiempo pensando ya porque siempre lo he dicho si algo veo yo más profesional en un bonsai es sobre todo si algo valoro yo en el bonsai ya no es la técnica solo es tener el árbol el árbol sano en lograr eso porque muchas veces tenemos problemas con eso y estamos más pendientes de qué tengo que hacer para que crezca más rápido por ejemplo qué tengo que hacer no el colador que tengo que hacer para mil cosas más con esto no estoy criticando estoy diciendo que nos centramos más en eso y nos olvidamos de que realmente es un ser vivo y hay que tenerlo sano y además se nos te más velocidad de crecimiento más producción y más adelantamos los años que al fin y al cabo es lo que buscamos a veces con otras técnicas, entonces es muy importante lo que quiero hacer con esta sección es que nos demos cuenta, tanto yo como todos, de la importancia que tiene el tener el árbol sano, por eso mi elección sobre esta sección, el buscar, en esta sección lo que vamos a hacer consiste en buscar el árbol sano, en tener ese objetivo, en tener el árbol perfectamente sano bien, entonces que debemos saber principalmente en esta sección, los factores que afectan a la salud de nuestros árboles vale, entonces en esta sección vamos a dividirlos, por decirlo así, en tres grandes grupos, pero no vamos a hablar de todos ellos porque son muchos los factores que afectan a los árboles, hablaremos de casi todos, intentaremos abarcarlo todo pero se nos puede ir algún detallito, alguna cosita, porque es que si nos paráramos a pensar son muchos los factores por ejemplo, el factor humano es uno de los principales factores para que el árbol esté sano ya que somos nosotros los que los estamos cuidando, no están en la naturaleza y se encuentran en unas macetas de tamaño más reducido en la naturaleza, pueden extender sus raíces a su rollo pueden estar en el monte, en el bosque o en el campo, donde sea y extienden bien sus raíces a su rollo, tienen su propio clima y ellos se han desarrollado allí por algún motivo, porque se han dado las condiciones y ahí se ha podido criar esa semilla, bueno, se ha podido crecer esa semilla y ha sucedido el crecimiento del árbol y conforme se forme el árbol puede estar más sano, menos sano pero tiene esas condiciones, entonces podríamos decir que hay tres grupos el factor humano, como os estaba diciendo, podría ser el riego si hacemos un riego bien, mal, si regamos mucho, si regamos poco la ubicación también le va a afectar, las temperaturas, el lugar donde estén esa temperatura, ese clima que le estemos dando nosotros podemos tener una terraza, lo podemos tener en interior, que hay gente que los tiene en interior yo no es mi caso, ni aconsejo tenerlos, pero bueno, allá cada uno y muchos más, pero todo esto, lo que os quiero decir con todo esto es que todos estos factores van a afectar a nuestro árbol bien, el segundo punto a tener en cuenta, bastante importante que puede afectar a nuestros árboles, es el abonado ya que el abonado es el alimento que le vamos a dar al árbol ¿qué problemas nos pueden salir principalmente con el abonado? nos pueden salir carencias, nos pueden salir excesos y el tercer punto y último más importante del que vamos a tratar serían las plagas y enfermedades punto muy importante y que muchos habremos tenido problemas con ellos cuando decimos plagas y enfermedades incluiremos también la parte de los hongos en esta sección bien, ¿cómo debemos proceder en cada punto de estos que hemos explicado? pues lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema saber identificarlo, porque muchas veces el fallo lo tenemos en en este árbol, sé que le pasa algo, ¿no? imagínate este está sano, este lo he puesto por ponerlo a día de hoy está sano a ver, muchas veces nos pasa el caso de que decimos tengo este árbol con las hojas de color amarillas, ¿no? por ejemplo pero no sabemos qué le pasa sabemos que tiene ese problema que nos está amarillando la hoja pero no sabemos por qué entonces lo primero que tenemos que saber es la identificación del problema así que ese sería el primer punto a tener en cuenta bien, entonces el segundo punto a tener en cuenta, como es lógico, sería solucionar el problema así que en esta sección también aprenderemos a solucionar los problemas una vez identificado, pues imaginaos tiene un exceso de nitrógeno vamos a solucionar el problema, ¿cómo hay que solucionarlo? aprenderemos de qué manera hay que solucionarlo y el tercer punto a tener en cuenta, podríamos decir que sería prevenirlo y ahora es cuando me diréis, pero loco ¿por qué no lo has prevenido al principio? claro, yo estoy hablando de prevenirlo una vez sabemos que hemos tenido el problema, es decir lo hemos identificado, lo hemos solucionado y para que no nos vuelva a pasar el tercer punto sería prevenirlo ¿qué podemos hacer también? en primer lugar si sabemos identificarlos, si sabemos solucionarlos lo primero que tendremos que aplicar sería este tercer punto, ponerlo al principio siempre que se pueda pero muchos que me estaréis viendo y tal a lo mejor ya tenéis el problema ya tenéis un árbol que le pasa algo entonces es bueno ver esta sección porque vamos a aprender a identificarlo una vez lo tengamos identificado sabremos cuál es la solución es que, ya os digo, este primer punto es súper importante porque si no identificamos lo que es ¿cómo lo vamos a solucionar? pues una vez identificado ya podemos aplicar las diferentes soluciones hay veces que no tienen solución o la solución es muy complicada cuesta más y en tercer punto sería prevenirlo pero si no tenemos ningún problema y tenemos el árbol sano deberíamos de empezar por este tercer punto por prevenirlos así que, dicho esto hemos finalizado la sección es broma, loco bien, ahora sí así que, dicho todo esto podríamos decir que ya tenemos esta pequeña introducción entonces ahora el primer paso sería empezar por elaborado porque el tema del factor humano no lo vamos a explicar en esta sección alguna cosita explicaremos ¿vale? por ejemplo podríamos explicar el tema del riego y las calidades del agua eso lo vamos a hablar eso vais a tener vuestro vídeo ahí bueno pero no vamos a explicarlo todo porque es que los errores de factor humano pueden ser muchos lo que tenemos que hacer es ir viendo vídeos y nutriéndonos poco a poco por ejemplo y a la hora de decidir escoger un árbol si estás empezando escógete un árbol una variedad que sea fácil no empiezas por algo complicado sé que a veces te pueden atraer variedades complicadas a mí me pasó también el empezar a lo mejor por un pino el irte a los arces que necesitan una calidad de agua no son complicadas complicadas pero debes de tener aunque sea una base yo es lo que os digo yo quizás base de bonsais cuando yo empecé por supuesto de bonsais no sabía nada pero yo he llevado una gran base de tema de plantas porque había tenido plantas ornamentales empecé con plantas normalitas aprendiendo y poco a poco me fui pasando al bonsai pero hasta ese punto claro yo ya tenía una base entonces si vas a empezar directamente desde cero nunca has tenido una planta nunca has tenido un bonsai no controlas de nada te aconsejo que empieces poco a poco que te cojas una variedad fácil y que vayas poco a poco aprendiendo las bases del factor humano es decir el aprender a regar tenemos vídeos sobre ellos tenemos algún vídeo podemos hablarlo también ya os digo os hablaré un poquito del riego y de la calidad del riego que sería el factor más importante teniendo controlado ese teniendo controlado el abonado y teniendo controlado las plagas y enfermedades hablamos de todo lo que hemos explicado no solo he controlado el decir sé lo que es el abono sé lo que es el nitrógeno sé lo que es el potasio sino tenerlo controlado todo o sea tanto saber lo que hace cada cosa porque lo primero que tenemos que aprender es qué hace el abono qué abono le estamos metiendo muchos factores hay que saber antes de ponernos a decir problemas sobre el abono entonces vamos a ir muy poco a poco y os vais a dar cuenta que realmente poco a poco podemos aprenderlo todo y tenerlo por decirlo así todo controlado entonces con esto ya estaría mayormente la introducción explicada así que lo primero decir también que tengáis un poco de paciencia un poco de piedad que no seáis muy crueles que tened en cuenta que yo nunca he explicado así en plan profesor nada entonces ya sé que me diréis loco pero tú siempre dices que esto es para aficionados que tú también estás aprendiendo esta parte lo aprendí como bien ya dije estuve en un cursillo de jardinería y tal entonces esta parte yo la he aprendido no quiere decir que sea un maestro ni mucho menos yo también tengo que seguir aprendiendo de hecho me va a venir muy bien para recordar muchos conceptos y lo que quiero es intentar ayudarnos entre unos y otros en la medida que yo sé intentar ayudaros explicándoos esto de la mejor forma posible como siempre digo también lo que tenéis que hacer es un poquito informaros también pues eso lo que vosotros sepáis en otros canales pues leyendo artículos en internet todo siempre va a venir bien y contrastar y ver las cosas que lo que yo hago es lo que más coincide supuestamente normalmente será lo más correcto porque si mucha gente coincide en los mismos puntos es porque algo de correcto tiene que tener entonces es eso es informaros también de otras secciones de todo un poco y ya veréis como con esta sección os va a venir súper bien os aconsejo que es una sección muy buena con una información muy útil y que no os la tenéis que perder así que sin más rollos vamos ya con la primera parte el abonado el primer concepto que tenemos que aprender es la fertilidad ya que es un concepto que se va a usar mucho en el abonado la fertilidad es la capacidad del suelo para suministrar elementos nutritivos a las plantas bien entonces estos elementos se dividen en dos grandes grupos tenemos los macronutrientes y los micronutrientes también conocidos como macroelementos y microelementos bien ¿qué elementos tenemos en estos grupos? bien en el grupo de los macroelementos tenemos el nitrógeno el fósforo el potasio y aquí mucha gente piensa que ya se ha acabado muchos conocemos el nitrógeno el fósforo y el potasio aquí va a haber polémica porque sé que más de uno me va a decir solo son esos tres hay más tenemos también el calcio el magnesio y el azufre quizás no se usan en tanta medida pero se usan en bastante cantidad el calcio y el magnesio suele venir con el agua del grifo muchas veces entonces cuando regamos con osmosis estamos aplicando pequeñas cantidades de calcio y de magnesio eso es importante saberlo también porque luego a la hora de carencias y excesos pues nos puede acarrear una serie de problemas y otros aparte el agua del grifo ya sabéis que contiene otras cosas como cloro y otras cosas que no son tan beneficiosas bien y en el grupo de los microelementos tenemos el hierro el cobre el cloro el zinc el molibdeno el boro y el manganeso que no es el magnesio muchas veces la gente confunde el magnesio con el manganeso cuidado no lo confundáis porque este el manganeso es microelemento y se pone con mn en minúsculas de todas formas os lo iré poniendo por algún lado de la pantalla iré diciendo que pongo vídeos que pongo gráficos y tal y voy poniendo cositas entonces como os iba diciendo el magnesio y el manganeso se confunden y cuidado que este es microelemento el manganeso y el magnesio es macroelemento bien una vez sabemos todo esto que es la fertilidad los elementos que contiene el suelo para nutrir a nuestras plantas y que ellas necesitan vamos a pasar a explicar lo que es un fertilizante ya que de ahí viene el concepto de fertilidad el fertilizante es una sustancia que contiene una cantidad de elementos nutritivos apreciables asimilables por las plantas voy con esto porque no todos los elementos son asimilables por las plantas así que de esto ya hablaremos más adelante y veréis que problemas acarrea esto bien ahora es cuando viene todo el esquemica molaría hacer así y que pueda salir vamos a seguir clasificación de los fertilizantes vale vamos a hablar de la clasificación en estos fertilizantes los fertilizantes se pueden clasificar de varias maneras unos por su origen otra forma por los elementos que contiene también los podemos clasificar por su utilización también los podemos clasificar por su estado físico y también los podemos clasificar por su solubilización cuidado con la palabra bien vamos con el primer grupo en la clasificación de fertilizantes por su origen tenemos los orgánicos y los inorgánicos y esto ya os va sonando más de uno cuando decimos tenemos abono químico y abono biológico que solemos decir muchas veces pues aquí es donde vienen estos dos grupos por su origen los tenemos orgánicos e inorgánicos cuando decimos orgánicos y inorgánicos en los inorgánicos también los podemos llamar minerales es decir estos serían abonos ojo explico aquí un poco el tema bien yo como vosotros antes de conocer todo esto yo tenía siempre pensado que el abono yo le llamaba abono a cualquier cosa abono de liberación lenta y abono químico pero no resulta que realmente el concepto es un error que a veces tenemos mucho y realmente el abono es solo inorgánico o mineral el de origen inorgánico o mineral el de origen orgánico no es abono realmente en ese concepto errábamos entonces como bien sabéis la principal diferencia que hay entre estos dos grupos sería que los orgánicos vienen de materia animal o vegetal podrían ser tanto ya sabéis animales pues heces de animales como bien podrían ser vegetales muertos plantas muertas tal y luego tenemos los abonos inorgánicos que estos vienen de procesos químicos o origen mineral el segundo grupo en el que podemos clasificar los fertilizantes sería por los elementos que este grupo contiene dentro tres pequeños grupos los simples los compuestos y los complejos bien esto es fácil esta forma de clasificarlos por ejemplo los simples serían los que contienen solo un macroelemento por ejemplo nitrógeno fósforo potasio luego tenemos también los compuestos que son los que contienen dos macroelementos por ejemplo nitrógeno y potasio luego tenemos los complejos esos están elaborados químicamente es decir podrían ser también como el anterior como el compuesto podríamos tener un compuesto un fertilizante compuesto de nitrógeno y potasio y podríamos tener también un fertilizante complejo de nitrógeno y potasio ¿qué diferencia hay? pues que el nitrógeno y el potasio están separados en el compuesto y en el complejo están juntos químicamente imaginaos que es de bolitas de gránulo por ejemplo o de polvo pues cada granito de polvo tiene nitrógeno y potasio en el complejo y en el compuesto tienes en un granito nitrógeno y en el otro potasio por ejemplo sería un ejemplo luego tenemos fertilizantes clasificados por su utilización aquí entrarían tanto orgánicos como inorgánicos tenemos los fertilizantes de fondo que son los que se echan antes de plantar ¿no? el típico guano o algo de esto que lo tiramos en la misma tierra humus de lombriz y de cobertera y reposición que estos se ponen por encima y se entierran un poquito luego los tendríamos por su estado físico como siempre como en física o química nos enseñaban sólido, líquido o gaseoso ¿no? por ejemplo los sólidos serían los polvos, los granulados los perlados todos estos que se deshacen más poco a poco algunos otros más rápido el polvo va más rápido luego tendríamos otra clasificación de los fertilizantes que es por su solubilización vaya de la cosa palabra en este apartado se dividen en tres tenemos los convencionales lo tiras lo riegas y se deshace los de liberación lenta ahí tenemos un ejemplo lo tiras y se deshace poco a poco y luego hay unos que se llaman de liberación controlada y sabemos más menos cuánto nos van a durar por cierto un consejo siempre después de abonar lo que tenemos que hacer es regar para que el abono ya vaya haciendo efecto bien ahora vamos a hablar así rápidamente de la riqueza y concentración de un abono la riqueza y concentración de un abono nos indica los kilos contenidos de abono por cada 100 kilos es decir os explico si tú compras un saco de abono y te pone contiene el 33% de nitrógeno eso quiere decir que de cada 100 kilos van 33 de nitrógeno este sería un ejemplo fácil y simple entonces tú dirás loco entonces el resto del saco ¿qué es? si yo compro en el tema pero vamos si te pone que lleva un 33% del abono por cada 100 kilos van 33 kilos imaginaos que tenemos un NPK un abono compuesto y te pone 20 15 10 pues quiere decir siempre va en este orden NPK quiere decir que lleva 20 de nitrógeno 15 de fósforo y 10 de potasio loco ¿qué pasa si le falta a ese abono compuesto de 3 un elemento de los primarios pues le ponen un 0 y ya está 20 0 10 por ejemplo imaginaos un ejemplo tenemos un abono compuesto y pone en la bolsa 8 24 16 2 MG y 0 2 B pues quiere decir que tenemos 8 de nitrógeno 24 de potasio 16 de fósforo 2 de magnesio habíamos dicho y 0 2 de boro en kilos sería la concentración sería 8 kilos de cada 100 van 8 kilos si es un saco de 100 irían 8 kilos de nitrógeno claro el problema está si es de 50 pues la mitad en vez de 8 van 4 y bueno yo creo que con esto se ha entendido un poco la riqueza y la concentración tened en cuenta que ellos siempre lo hacen por porcentajes va por porcentajes un 8% un 24% esos números son porcentajes entonces siempre va dividido entre 100 kilos de ahí el tema de que los abonos se miden cada 100 kilos por decirlo así cuando te pone un 2 4 6 pues sería de cada 100 kilos de ese abono van 2 pero loco mi bolsita de abono japonés es de 500 gramos ¿dónde están los 100 kilos ahí? pues lo que tienes que hacer es un porcentaje realmente te está diciendo que cada 100 kilos te irían 2 kilitos de nitrógeno por ejemplo si te pone imaginaos 2, 4, 6 sabemos que van 2 de nitrógeno 4 de fósforo y 6 de potasio pues entonces quiere decir que de cada 100 kilos de ese abono vendrán 2 de nitrógeno si tienes 500 gramos tienes que hacer una regla de 3 y sabes el porcentaje de nitrógeno que tiene tu abono por cada bola no por cada 500 gramos que es lo que tiene tu bolsa por ejemplo si es que las compras de medio kilo si es de más pues ya tienes que hacer otra regla de 3 pero gracias a esto que hemos estado explicando ya sabes como sacar el porcentaje de abono que le estás metiendo a tu árbol bien locos pues se está haciendo de noche ya y ya hemos explicado mayormente el principio que yo os quería explicar y en el próximo capítulo tendremos muchas más cosas ya empezaremos a profundizar un poco más en cada elemento y iremos aprendiendo porque estamos amplificando mucho el tema del abono para que lo entendamos todo bien y podamos tener nuestros árboles perfectamente sanos y nada ya no me enrosco más que menuda charla me he enroscado me he vuelto aquí loco así que espero que os haya gustado el vídeo sé que quizás estos vídeos no son tan bonitos como uno de técnicas como uno de tal pero pienso que tienen una utilidad brutal o sea que realmente si esto lo controlamos siempre va a ser guapísimo ver nuestro árbol sano porque no hay cosa que más te fastidie que tener un bonsai cuidarlo 10 años 5 años y que por una causa por una enfermedad o por algo se te vaya el traste porque a mí me ha pasado no de tantos años pero a lo mejor de 2 o 3 años un día de insolación o algo se me ha ido el traste ahí que error sería factor humano pero bueno podemos tener otros errores podemos tener también errores de exceso de abono aunque es menos probable los bonsais y tal sé que este campo no os dará tanto problema pero cuando empecemos a hablar de plagas y enfermedades ahí sí que vais a decir más de uno pues este problema lo he tenido yo me gustaría saber cómo solucionarlo y nos va a ser muy útil y nada ahora sí que ya no me enrosco más espero que os haya gustado el vídeo y como siempre ya sabéis si queréis ver más vídeos locos por los bonsais と思éis el vídeo y no me enrosco no me enrolo no me enrolo y no me enrolo no me enrolo no me enrolo no me enrolo